Fíjate que por fin llegó la fusión al Survivor México, un evento que se había esperado desde hace tiempo. Vimos cómo es que los sobrevivientes estaban bastante arregladitos y bañaditos, y no dejaron pasar la oportunidad para tirarle de habladas a los jaguares. Es evidente que a esta tribu realmente nadie la quería, pero el problema podría ser directamente con Joseph, pues después de esto, vimos cómo es que tenía que haber un duelo para escoger capitanes. A la final de ese primer enfrentamiento, llegaron Sadie, llegó Julián y llegó Joseph. Entre ellos tres, dos iban a ser capitanes, uno iba a ser eliminado, y fue el caso de Sadie. Primeramente, Joseph logró ganar el duelo en primer lugar, después el segundo fue Julián, por lo cual Sadie quedaba afuera. Julián y Joseph iban a ser ahora los capitanes de los nuevos equipos, por si faltaba más rivalidad. Y a final de cuentas, Joseph se quedó como líder del equipo amarillo, mientras que Julián estaba como líder del equipo de los verdes. Tenían que escoger cada quien cómo iban a conformar su equipo, por lo que Joseph decidió escoger primero a Naomi. Algo que no le cayó para nada bien a Cintia, pues la vimos que estaba bastante enojada contra Joseph. Y es que, aunque los verdes iban ganando, y Cintia estaba muy feliz, el equipo de Joseph terminó por darle la vuelta al juego, y se quedaron con los suministros de esta semana. Para el siguiente episodio, veremos cómo es que Cintia sigue enojada con Joseph. Y es que le reclama que prácticamente fue la única de la tribu de los jaguares que no estuvo con los demás. Pues Joseph en su equipo escogió a Santi y escogió a David, pero a Cintia se la ganó Julián. No entiendo por qué es que Cintia se pone de esta manera, si no fue decisión 100% de Joseph. Pero bueno, ya X. Veremos un enfrentamiento por los símbolos de poder. Símbolos de poder que van a llevar a alguien directamente a la final. Y es que Kenta y Naomi son los punteros de esta competencia. Es decir, si alguno de ellos logra ganar un símbolo de poder, prácticamente estaría asegurando, o muy cerca, de llegar a avanzar directamente a esa gran final de Survivor México. También tendremos un enfrentamiento por una recompensa que supuestamente del avance todos quieren. ¿Cuál será? Aún no lo sabemos. Pero aquí es donde se dice que nuevamente el equipo de Joseph termina siendo ganador de esta competencia. Así es que para la tribu o el equipo de los verdes solamente les puedo decir soporten. Veremos para cerrar este episodio un momento bastante polémico. Pues es que Sadi está hablando con David. En el avance, antes vemos que Joseph se le acerca a Sadi y le dice que quiere hablar con ella. No sabemos si es que Sadi va a aceptar o no. Lo que sí vemos es que ella está hablando con David acerca de lo del robo del tótem. Donde, pues, Joseph siempre ha dicho que el tótem se lo robó Gabo. Pero Sadi le pregunta a David si es que acaso hubo gente más involucrada en esta situación. A lo que David le dice que sí. ¿Será acaso que David le echara la culpa a León Libanés? ¿O será acaso también que Joseph sí tuvo algo que ver con ese robo del tótem en su momento que dejó fuera a Sadi? Pues eso, muy pronto lo veremos en el nuevo episodio de Survival México.